lo que hace, está depurando la información. Os quiero decir, estamos trabajando métodos de pensamiento, la metacognición, estamos trabajando en el alumnado bases pedagógicas muy potentes, no estamos cacharreando, estamos realmente sentando las bases pedagógicas de procesos de pensamiento que les son útiles para resolver problemas a lo largo de su vida. Y aquí una primicia, una primicia que todavía no está elaborada, no está elaborada del todo, pero sí os puedo adelantar en lo que estamos trabajando, como ya os comento, junto con la red de centros de profesorado de la provincia y desde la delegación. Nosotros queremos realizar un itinerario formativo para el profesorado de primaria, en el que trabajemos la programación a partir de lo que ya he comentado, del pensamiento computacional. Entonces, nuestra propuesta es trabajar en un primer ciclo, con alumnado de primero y segundo de la ESO, en lo que llamamos el pensamiento computacional sin computadoras. O sea, trabajar realmente los procesos de pensamiento, los procesos, los algoritmos en papel. Hay páginas web para hacerlo, hay recursos para hacerlo y nos parece muy interesante que realmente el concepto de pensamiento computacional se queda afianzado en la primera etapa sin necesidad de tener un robot. Entonces, bueno, por eso pongo ahí la imagen de esa niña incluso saltando en función de unas instrucciones. Si tenéis suerte y compráis los Beboot, pues también se pueden programar de una manera sencilla. O sea, una formación que realmente nos siente la base. En un segundo ciclo, os vamos a proponer trabajar con Scratch, porque realmente es una programación muy sencilla, no necesitan saber código, es intuitiva, pueden utilizar bloques por colores, estos bloques a su vez están diseñados a manera de puzzle, de manera que si no encajan saben que no pueden ir uno detrás de otro. O sea, que es una manera muy sencilla de intentar acercarlo ya a una programación, pero, repito, con una base ya pedagógica de qué están haciendo. Y un tercer ciclo en el que ya podríamos dejarlo un poquito más libre. Uno de los objetivos también de la programación Scratch es que ellos aprendan por sí solos a hacer cosas, que modifiquen y, además, que aprendan a trabajar de manera colaborativa entre iguales. Sabéis que Scratch tiene una comunidad virtual detrás de profesores y alumnados que se conectan entre sí para trabajar juntos, para mostrar sus proyectos, para depurar, se depuran uno a otro los programas para que sean más eficientes. Y en el tercer ciclo, pues, fomentar el aprendizaje colaborativo, perdón, y también quizás ya introducir temas de evaluación de su propio aprendizaje, como es la herramienta Doctor Scratch, no sé si alguno o alguna lo utiliza por aquí, que realmente es un software que nos va diciendo todo eso que he puesto antes de los patrones, los algoritmos, todos esos procesos de pensamiento que vamos trabajando en una programación, Doctor Scratch es capaz de medirlo siguiendo tu código y viendo lo bueno, lo eficiente, o lo que deja de ser eficiente y bueno en él, para que el alumno vaya aprendiendo a sí solo, retándose y haciendo las cosas mejor. Y bueno, esto es en lo que estamos trabajando. Yo espero que se materialice pronto y sobre todo transmitiros que estamos abiertos a todas sugerencias, a que os animéis sobre todo a hacer proyectos de STEM y que nos lo hagáis llegar. Nos lo hagáis llegar a ese Twitter que hemos creado para el efecto, que es arroba Málaga STEM, por supuesto la cuenta de la delegación de Málaga, Educación en Málaga, y de Innovación Educativa de Sevilla, que es Educa and Innova. Y bueno, y ahí quiero concluir con un poco la defensa de por qué pensamiento computacional y remarcar pues las cosas de las que he estado hablando, ¿no? Como estrategia de pensamiento, como forma de resolver problemas y de enseñarles a resolver problemas a lo largo de la vida, como herramienta para fomentar la creatividad en nuestro alumnado y, por supuesto, pues para el trabajo de, ya con la STEM, el trabajo interdisciplinar entre el profesorado. Y bueno, yo doy las gracias por escucharme y paso a mis compañeros y después supongo que podemos debatir y todo lo que queráis preguntar, aportar, pues estaré encantada de decirlo. Bueno, muchas gracias, Alan. Bueno, muchas gracias, Elena. Elena ha estado hablando sobre las competencias STEM y toda la base teórica. Yo voy a introducir algunos ejemplos sobre lo que es la robótica educativa. Voy a hablar también un poquito sobre el pensamiento computacional, algunas herramientas que también se pueden usar. Y bueno, aquí tenéis un poco la presentación, lo que estabais diciendo. Lo primero de todo, quiero ver, a ver, me imagino que muchos de vosotros y de vosotras seréis profesores de primaria, secundaria, infantil. Si podéis levantar las manos quienes sois todos profesores, a ver, para hacerme una idea. Y de primaria, solamente de primaria. Y de secundaria. Infantil. Bueno, hay un poquito de todo, hay un poquito de todo. Así para hacerme un poco la idea. Porque voy a hablar sobre, bueno, distintos tipos de tecnologías para distintas de la enfermedad central, sobre todo en secundaria. Ya que sé más o menos cómo va a andar el público, me voy a presentar yo. Soy Patricio Berber, como bien ha dicho José. Provengo del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de España. Aquí en Andalucía tenemos una demarcación. El mismo, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía. Y el colegio hace cinco años creó una red de profesionales en robótica y tecnología educativa. Hoy vengo a hablar de robótica educativa para aplicarla en clase y representando a la Red Andalucía de robótica y tecnología educativa. Si no la conocéis, luego ya le he echado un vistazo por las redes. En Andalucía tenemos estos profesionales que forman parte de nuestra red. Nosotros los que son integrantes de nuestra red compartimos recursos. Como bien Elena ha estado aquí hablando que quieren también estar montando una red de profesionales en educación. Nosotros estamos encantadísimos de colaborar con delegación en este sentido, aportando nuestra experiencia en robótica. Y bueno, nuestra misión, al igual que en delegación, ha estado comentando Elena, pues acercar lo que es la tecnología a todos los jóvenes, chicos y chicas, las vocaciones tecnológicas. Ha estado hablando antes Elena de que en ingeniería no se han bajado las matriculaciones. Parece que los chicos y las chicas ven la ingeniería como algo muy complicado y no se quieren matricular, no quieren optar por otro tipo de carreras. Sobre todo en la mujer, que desgraciadamente parece que tiene más miedo o no sé qué exactamente puede pasar. Entonces, nosotros que queremos ser una red de referencia, tanto en tecnología como en pedagogía, que nosotros somos expertos en la parte tecnológica, pero también en la certificación que nosotros hacemos tenemos parte pedagógica, aunque aquí entiendo que todos vosotros y vosotras vais sobrados en el sentido de pedagogía. Los valores que tenemos, ya lo he comentado, bueno, investigación de toda la tecnología que hay en temas de robótica educativa, pero no solo robótica educativa, videojuegos, educativos, videojuegos serios, pensamiento computacional, impresión 3D, todo lo que es robótica y tecnología educativa adaptado al currículum de tecnología. El tema de STEM, no me quiero esplayar mucho, pero básicamente, ya lo ha dicho Elena, algunas cosas que sí quería remarcar es que con el tema de la robótica educativa, generalmente nosotros en los talleres que impartimos utilizamos un profesor y una profesora. ¿Por qué? Porque queremos marcar referentes. Referentes femeninos y masculinos. Muchas veces son profesoras. Para que los estudiantes vean que existe una profesora ingeniera que entiende del tema y que la tengan como referente, que es lo que a los alumnos le hace falta. También el tema de la robótica educativa es un conocimiento transversal, al igual que lo es el inglés, la informática, imaginaos quién no sepa enviar un correo electrónico. Dentro de poco, quien no sepa programar de alguna manera tendrá la misma dificultad que el que ahora no sabe enviar un correo electrónico o el que no sabe cualquier conocimiento, bueno, el que no sabe inglés, por ejemplo. Tendrá más dificultades. En la robótica, el tema de STEM, voy a hablar de cositas que no se han mencionado, también se fomenta el miedo a equivocarse. ¿Por qué? Porque el alumno es el que trabaja mediante ensayo y error, que ya lo han comentado, sobre un robot o sobre una plataforma virtual. No tiene por qué ser un robot, como bien ha dicho Elena. Y va mejorando todo aquello que hace. Siempre, generalmente, se intenta que trabajen en grupos para que, a la vez que fomenta la pérdida de miedo a equivocarse, también el respeto a los demás y los valores, que es muy importante. Como veis, en la robótica educativa, en verdad, el robot es una herramienta. Lo más importante es, digamos, la unidad didáctica que realiza el profesor, el contexto en el que se genera, y el robot meramente es una herramienta. Se puede utilizar o no se puede utilizar, como si no hay robot y se quiere utilizar una plataforma virtual. O directamente, en primeros ciclos de primaria, Elena también ha comentado, lo de hacer unos algoritmos, unos pasos en los que los alumnos pueden ir realizando esos pasos poco a poco y básicamente están programando, pero están programando sobre ellos mismos, no necesitan un robot. Esto es lo que he comentado, de que cada vez hay menos chicas en ingeniería. Nosotros también tenemos una red de ingenieras, se llama Ingenieras en Red, en Instagram, para fomentar también la cooperación que son los referentes femeninos en la ingeniería. Y ahora voy a pasar un poco a desglosar aquellos tipos de tecnologías que pienso que pueden servir en clase para iniciaros en el tema de la robótica o en la programación. Por ejemplo, en infantil. Tenemos el clásico, el B-Bot, que son, como ahí bien dice, son 80 euros de robot. Y madre mía, eso en un centro no se lo puede permitir. Pero bueno, hay algunos que sí se lo compran. Pero si no tenemos el B-Bot, podemos hacer como lo de los algoritmos con una alfombra, que sea el propio chaval o la chica, la que se programen, se vayan programando a sí mismos y juegan como ellos fueran el robot. Al final se consigue lo mismo. Ahora la herramienta no es el robot, son los propios alumnos. Así que para primeros ciclos de primaria, incluso infantil, se puede trabajar en esta metodología. Hay un clon, ahora que está muy de moda, en clonarlo todos, más que nada porque estos robots son muy caros, en Internet hay un robot que se llama el Scornabot. Lo tenemos aquí, este. Y vamos, lo podéis fabricar. Este robot, si lo fabricáis, os va a costar unos 20 euros. Las piezas son impresora 3D, pues si tenéis impresora 3D en el centro, lo podéis montar. Luego tiene aquí un arduino y la botonera. Y fijaros que la botonera que hay aquí es la misma que tiene clavejita. Básicamente, le vamos dando órdenes y va el robot, va acumulando esas órdenes, izquierda, derecha, delante, atrás, gira, y puede realizar un laberinto, un camino, que creedme que muchas veces hasta yo mismo me equivoco. Es complicado cuando el algoritmo tiene más de 7 o 8 pasos o hay que hacer algún tipo de sincronización con otro robot. Aquí tenéis este, que yo os recomiendo este, pero ya para niños de ciclo medio, de primaria o superior, porque este robot no es tan bonito como este. Este está a prueba de golpes, por ejemplo, y este ya tiene más, bueno, tiene cables y, vamos, no es recomendado para infantil, pero sí ya a partir de ciclo medio y último ciclo de primaria. Este robot lo he visto yo volando por las aulas y sigue funcionando perfectamente. Lo bueno que tiene es que este, os lo compráis y os dura toda la vida. Yo tengo, vamos, tenemos unidades de estas que no han muerto todavía desde hace 8 años, por ejemplo. Más cositas. Bueno, esto es lo que os comentaba del Vivot. ¿Veis? Este es el robot de Vivot, igual que el Vivot. Imaginaros que en vez de esta del Vivot está este, el Skorna Bot. ¿Vale? Pues podéis fabricaros vuestros tapetes. Si no queréis imprimir tapetes, podéis haceros con piezas de Lego o en los chinos también venden unos bastoncitos, como unos bastoncitos así, alargados, y podéis ir haciendo el camino. Incluso a los alumnos, como este robot se mueve 10 centímetros, a los alumnos les pongo una regla, 10 centímetros, y ellos van creando su laberinto. Y van midiendo, poniendo reglas de papel, pum, 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 y las van aprendiendo. O sea que se puede meter en muchos tipos de, en muchas clases, por ejemplo, en matemáticas, con este ejemplo. Otro ejemplo así famoso en primaria, de 6 a 11 años. Tenemos el robot Edison, que es muy bueno, pero también vale 80 euros. Este que lo utilizan muchos colegios privados, porque son 400 euros, pero bastante caro. Y los típicos Widow, que también están entre 140 y 264. La programación es en entorno visual, en Scratch, también se puede hacer en Scratch, para todos los robots anteriores, sobre todo los Lego Widow. Pero también hay otras plataformas en las que no hace falta robots. Directamente, hay una que se llama code.org, que fomenta el pensamiento copontacional. Hablaré de ella más adelante. Esta transparencia, no sé si luego la pueden pasar, ¿vale? Desde la organización, no sé si tienen el correo o algo, lo mismo, o la pueden pasar. Más cositas, a veces interesantes. Antes estaba hablando con un compañero de aquí, del Colegio de las Perones, que es profesor de tecnología y música, y ha empezado a utilizar el Maki Maki, para que sus alumnos empiecen a programar, y a utilizar conceptos de arte, de música, unidos a matemáticas, en sus alumnos. Y, bueno, me está diciendo que ha montado como un estudio, ¿no?, con su batería, con su guitarra y demás, porque, básicamente, esto que se llama Maki Maki, es muy, muy económico. Yo voy a ser sincero, este, si lo compráis original, son como 30 euros o 35, pero si lo compráis por los chinos, os sale por 10 euros. Que, bueno, es legal, porque no es que sea una copia, sino que es, como estos hardware libres, pues, se han creado un clon, igual que el clon de Skornabot que he estado hablando antes, también hay un Maki Maki clon, y por 10 euritos tenéis una plaquita de estas, y hay un montón de posibilidades que podéis hacer en clase. ¿Alguien conoce Maki Maki este? Sí, por allí lo conocen ya, ¿veis? De Scratch sí lo conocéis, ¿no? ¿A ver quién? ¿Conocéis Scratch? Bueno, estoy viendo ahí, está ahí lo de Scratch, eso hay que meterlo un poco más de mano. Vamos a la ESO ahora. En la ESO, pues, por ejemplo, tenemos la Raspberry Pi, si ya niveles avanzados de secundaria. ¿Qué más cositas podemos usar? El Mbot, que también, vale, es bastante caro, pero tiene muchísimas posibilidades. pero claro, aquí hay otro movimiento libre de hardware libre y software libre que han copiado a este robot, al Mbot. Al igual que pasaba con el Bbot, con la vejita de infantil, han venido también estos movimientos, qué casualidad, tanto el Scornabot como el Mbot, son gallegos, son dos movimientos gallegos. Ahora os lo voy a mostrar. Pues bien, el clon del MakeBlock, que es bastante bueno, se usa mucho en cole, se llama Mclon. El nombre es bastante curioso, ¿no? Es un clon, pues, Mclon. Y fijaros, este es el original, ¿veis? Y este es el clon. ¿Veis? Es muy parecido. Todo está hecho con el chasis con impresión 3D. Le metemos aquí un Arduino, una batería y ya está. Le ponemos aquí el sensor, aquí más sensores y ya tenemos el mismo robot y te puede salir, pues, no sé, por menos de 30 euros. No se vende, hay que construirlo, pero no hay ningún problema porque aquí en la página web esta, tecnología, tecnolosía, ¿no? .org, Mclon, material, de esta manera si ponéis Mclon por internet os saldrá. Hay un manual de los materiales que hacen falta, cómo se conectan estos cables, incluso unidad didáctica en muchos casos. así que este movimiento lleva como tres años, puede ser, José Carlos, ¿te suena, no? Tres años, puede ser, ¿no? Y la verdad que está muy bien en secundaria. Más que nada porque con esto, con este robot que es el original, ¿vale? Los chavales lo montan, pero al final, ¿qué montan? Montan cuatro piezas y ya dejan el robot construido. ¿Qué se puede hacer con este? Pues puedes hacer un curso entero para que los chavales diseñen las piezas, luego aprendan un poquito de Arduino, una vez que saben Arduino ya montan el robot y ya lo cablean y demás y los chavales lo hacen todo y te puedes tirar un baño entero montando un proyecto que cada grupo de dos, tres personas monte un Mclon en secundaria y es una pasada, es un proyecto bastante bueno para secundaria. Más cositas, bueno, el Arduino que lo conoceréis, que es lo que se basa en la plaquita esta que se le mete aquí al Mclon y si no lo conocéis pues lo vais bicheando, que es interesante. El Arduino es muy, muy sencillo de programar. Se programa en Scratch, esto es un ejemplo de Scratch que no se verá muy bien, pero básicamente son piezas de puzzle que lo conocéis mucho de vosotros y de vosotras y bueno, hacer un semáforo así es todo súper sencillo. Básicamente se utiliza esto con una placa protoboard que es una placa perforada donde vamos poniendo resistencias y LEDs y con esto también te puedes tirar un año entero dando clase de tecnología con Arduino prácticamente y hay muchísima información de unidades didácticas. esto es un ejemplo de un código Arduino avanzado como lo programaría un ingeniero que bueno en últimos cursos de secundaria ya si los chavales tienen mucha soltura se le cambia a este tipo esta API y este entorno de programación se le puede cambiar pero inicialmente trabajan con el código scratch que es muy sencillito básicamente es poner play enciende el LED apaga el LED y tal es muy sencillito aquí paso a paso si el sensor de proximidad si acerco la mano porque se enciende el LED si no pues es muy sencillo nosotros los talleres que hacemos a docentes y a profesionales que se interesan en la educación después de ver un taller de Arduino o de MEBOT o cualquier otro ven que es tan fácil hacerlo que se acaban enganchando a todo esto de hecho creo que hay aquí algún compañero que ha estado en algunos talleres nuestros que estaba hablando con él del colegio de las perones y más cositas bueno también podéis rizar más el rizo y podéis meter drones en el aula vale un dron programable está en torno a los 100 euros este es un dron de juguete pero si lo queréis programable entre 100 y 80 euros el dron de juguete también nos vale nos vale porque se explican todos los conocimientos los conceptos físicos de lo que es la aerodinámica electrónica los chavales tienen que montar el dron estos son motores eléctricos y al final si los chavales montan el dron puedes explicarle en una clase de física pues todos los conceptos nosotros también le hemos dado clase de pilotaje con este tipo de drones porque hay entornos virtuales hoy en día como hay entornos virtuales para todo lo que te decía no hace falta un robot hay con un entorno de programación un simulador de drones puedes hacer lo mismo que con un dron que con un dron